Música Ya te vi de chaparrita, ya no te pierdo de vista Música No serás, pero pareces de las que traigo al miliza Música No te quiero ver con otro ni que antes de canelera Te voy a llevar contigo que tu mamá no quiera Música Sírvame unas tres canelas enroladas con tu mano Música Para tomar las horitas y más al ratito nos va Música Si hay alguno que se diga porque te trate de adores Música No le temo a los balazos, madre mía, ya los colores Música Música Si hay alguno que se diga de esos canales en la bola Música Música Por ahí va la despedida por las sombras de una higuera Música Música Música